La realidad que vivimos nosotros aquí en nuestra zona no difiere particularmente a lo que se vive en el resto del país. Las condiciones que tienen las rutas en la Argentina varían puntualmente, todo lo que es rutas 5 y 33, que es la zona que analizamos nosotros en particular, tienen diferentes condiciones, principalmente nosotros notamos ciertas irregularidades con respecto a las banquinas, que es por ahí lo más preocupante, y hay ciertas condiciones que uno donde se maneje tiene que tener ciertas precauciones y asumir la menor cantidad de riesgos posibles. Por ejemplo, días de lluvia, uno sabe, conoce que las condiciones del asfalto al estar mojado, le da mayor probabilidad de sufrir algún tipo de despiste, nosotros siempre recalcamos mucho, obviamente, que el uso del cinturón, eso para ciudad, para ruta, más que nada, pero eso hay que usarlo siempre, principalmente porque nosotros hemos, estadísticamente, hemos comprobado que los siniestros fatales, en su mayoría, los participantes que fallecieron no tenían el cinturón colocado, y siempre recomendamos que se tengan ciertas precauciones. Por ejemplo, el tema del descanso, cuando uno viaja y hace gran cantidad de kilómetros, siempre es conveniente, bueno, cada tanto tiempo parar, el tiempo que vos me podés decir, bueno, los camioneros tienen, como son profesionales, tienen ciertos tiempos estipulados, pero para el común de la gente, cuando uno siente que ya empieza a sentirse un poco más agotado, que ya empieza el nivel de atención a disminuir, está bueno que paren en algún lugar seguro, donde haya una banquina que esté resguardada, que paren, estacionen, se bajen del auto, tomen un poco de aire y sigan la marcha. Y siempre la recomendación, más allá del uso de medidas como es el cinturón y el casco en las motos, siempre particularizamos con esto de, no solamente tratar de resguardar el riesgo que uno asume, uno también tiene que contar que muchas veces tiene que contar el riesgo que asume el otro, entonces al momento de pasar a los vehículos, o sea, tener en cuenta la visibilidad, tener en cuenta las velocidades en las cuales se transitan, la verdad es que nosotros conducimos, en general se conduce muy rápido en las rutas, las velocidades máximas se respetan poco, y bueno, y eso se refleja en los resultados que hemos visto este verano, principalmente en la costa y en las rutas que llegan a los balnearios, que bueno, lamentablemente se han llevado, se han cobrado varias víctimas. Nosotros que vivimos en esta zona y que transitamos por rutas que nos circundan, tenemos que tener mucha atención con el tema de las banquinas, nosotros acá en las banquinas, en diferentes tramos de las rutas, hemos notado que las banquinas están muy descalzadas, y qué pasa, imaginate que vos bajes, no sé, porque se te cruza un perro o un auto que hace una mala maniobra, bajes a la banquina, cuando querés volver a subir inmediatamente, ahí hemos notado que se producen gran cantidad de vuelcos, principalmente en Ruta 33, y bueno, nosotros vamos alertando a los intendentes, en el caso de la 33, bueno, con el intendente Guaminí, hemos hecho un trabajo junto con la municipalidad, y bueno, se han puesto en contacto con Vialidad Nacional como para tratar de empezar a resolver el tema de sus banquinas, que bueno, que es una preocupación importante que tienen. Si vos me preguntás a mí, yo preferiría apostar a la conciencia particular, o sea, vos te vas a trasladar con tu familia, a ver, chequeá que el cinturón funcione correctamente, no solamente tenerlo el cinturón, si no estás acostumbrado a usarlo en la ciudad, empezá a usarlo, pero ya si vas a salir a la ruta, chequeá que si no lo tuviste con uso, que funcione bien, que esté bien colocado, que realmente te dé la seguridad que necesitas. Y después tomar ciertas precauciones, tratar de evitar las rutas cuando uno no tiene buena visibilidad, y bueno, si tenés que salir más tarde, el tema de los tiempos, uno no sé por qué se enloquece queriendo llegar, no sé, media hora antes, la verdad es que no hay una explicación concreta, porque realmente la gente asume muchos riesgos.